Comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Tanto es bellaca, ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, no voy a esperar la que te venda primero tú, sí Tú eres una hija de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G4Light y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao, sí Ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la mierda donde te voy a chuparte Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar el día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi local Y te toca la terapia Si no se lo meto le doy rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota Tú eres mi sicaria Tanto peso en el mar Y yo contigo en la pesera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas que vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile que fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicha no tiene miedo Pero se pasa escondido dentro de ti Dile que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no sé si es lo que contigo sentí Eh, eh, eh Las noches son aburridas sin ti Perfuma Luis Butón entero me vestí No sé si es lo que contigo sentí